Tener beneficio es una cosa muy buena. Si no hay beneficio, no se puede reinvertir, no se puede ampliar, no se puede mantener una empresa. Los empresarios, los directivos y los trabajadores lo que sirven es para generar riqueza en un país. Y el bienestar de la sociedad dependerá del número de empresarios, honrados, por supuesto, que existan. Para mí es un orgullo ser empresario. Si los impuestos luego están bien gestionados, genera riqueza para todos.